¿Qué es Antonio Núñez Aldazoro? Buenas, mi nombre es Antonio Núñez Aldazoro, periodista, profesor universitario, licenciado en comunicación social, con una maestría en estudios del discurso y doctorando en el Centro Nacional de Historia. Bienvenidas todas y todos a este nuevo espacio del Plan Nacional de Formación, algo que prepara con mucho entusiasmo el Centro de Recursos para el Aprendizaje. Le agradezco la invitación a la profesora Grael Dí Jiménez por esta gentil invitación. Invito a todos y a todas a seguir este Plan Nacional de Formación que busca elevar los conocimientos de nuestras docentes y nuestros docentes para lograr un mejor magisterio que tanto lo requiere el país en este momento tan importante, de tanta densidad histórica, como decimos. El periodismo escolar, tal como lo concibió el mayor propulsor de esta iniciativa en Venezuela, nuestro maestro Jesús Rosa Marcano, periodista, poeta, pero sobre todo un docente y un investigador muy interesado en que los niños y las niñas aprendieran a envolverse, a integrarse a su entorno, Jesús Rosa Marcano planteó hace muchísimos años, tanto en su práctica docente, en su práctica de investigación, pero también en su escritura de libros para docentes, para el magisterio, la importancia del periodismo escolar. ¿Por qué Jesús Rosa Marcano veía el periodismo escolar como una actividad inherente al docente? Porque le permitía dos cosas, a que los niños, las niñas y los adolescentes pudieran analizar su entorno, estudiar la realidad, integrarse o conectarse con el entorno inmediato de su comunidad educativa o con la comunidad educativa en general, eso por una parte, y la otra, aprender a comunicar esa realidad a otras personas. Es muy importante para los niños, las niñas y los adolescentes aprender ciertas técnicas de investigación periodística y ciertas técnicas de comunicación periodística para, como dijimos antes, tener un análisis, un estudio de su entorno inmediato y poder transmitirlo en segundo lugar a otros. Por eso es muy importante el periodismo escolar, tanto en su acepción, vamos a decir, anterior o tradicional, la cartelera, en donde se pueda, que está siendo sustituido por lo digital, donde se pueda con materiales impresos, pero la gente hoy en día olvida mucho la cartelera, y la cartelera es el medio de comunicación por excelencia de la comunidad escolar y la comunidad educativa en general, hablamos hasta también de los liceos, y la educación técnica y el bachillerato técnico. Y ahora lo que asume es muy importante la nueva tecnología de la información y la comunicación. Desde hace muchos años se ha considerado el impacto de la nueva tecnología de la información y la comunicación en la educación, y el periodismo escolar es el campo donde más se puede sacar provecho a las bondades que brindan las herramientas tecnológicas actuales. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TICS, han tenido un desarrollo vertiginoso, los especialistas en la materia le llaman exponencial, en cuanto al desarrollo de estas tecnologías como una herramienta para la educación, para la docencia, como una ayuda a la pedagogía, y una caja de herramientas, repito, para la educación. Dentro de esas cajas de herramientas, las bondades que ofrece la nueva tecnología de la información y la comunicación está lo que puede brindar al periodismo escolar. En esta crisis global, no es solamente en Venezuela, que existe con el papel, por ejemplo, el nuevo soporte de comunicación, tanto en las grandes esferas de la comunicación social, como en las esferas, vamos a decir, más localizadas, o más territorializadas, como la educación, hablamos de la escuela, hablamos del liceo, hablamos de la escuela técnica, son las redes sociales y todos los soportes mediáticos que ofrecen esa nueva tecnología de la comunicación. Dentro de las redes sociales, la gente piensa inmediatamente en un Facebook, en un Twitter, pero todas las redes sociales donde se encuentran comunidades, como la comunidad educativa, para conocer sobre la realidad inmediata que les concierne y expresarse también, que eso es algo que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación en la información. Como esas tecnologías han brindado la interactividad en los grandes fenómenos o las grandes experiencias comunicacionales, imagínense en el territorio local de una escuela, de un liceo de una escuela técnica. Los que son parte del Plan Nacional de Formación para los docentes y las docentes del país tienen que entender que más que una herramienta a la cual tenerle miedo, tenerle algún tipo de inseguridad, hay que verla como un instrumento, como una herramienta. Y el fin, el propósito es el que nosotros vamos a modificar. En el caso de nosotros, como docentes y docentes, tenemos que utilizarla para la enseñanza, para el aprendizaje, pero también para vincular a las estudiantes y los estudiantes con su entorno. Por eso es muy importante todas esas herramientas de redes sociales, por ejemplo, o todas las experiencias de redes sociales, que no solamente Facebook y Twitter, sino que el YouTube, incluso el TikTok, como se está hablando mucho hoy en día, sirven para eso. Lo que usualmente se utiliza es que, o se emplea, o se hace que los estudiantes, los docentes y las docentes tienen que entrenarse en el uso de estas nuevas herramientas para utilizarlas para los procesos de educación, tanto, repito, en la enseñanza-aprendizaje, o sea, directamente para los contenidos, como vemos acá, la literatura, los libros de texto, los contenidos de los programas y currículos escolar, pero también para hacer periodismo escolar. ¿Qué quiere decir esto? Para que los muchachos hablen de lo que está sucediendo en su centro escolar. Las muchachas, los muchachos, los niños, las niñas y los adolescentes expresen algunas de las preocupaciones que tiene su entorno o miembros de su comunidad y puedan darle soluciones a través de las redes sociales. Jesús Rosa Marcano decía que el periodismo escolar servía también para solucionar problemas, como hace el periodismo en general, ¿no? O sea, denunciar cosas que están pasando, hacer públicos, o colectivizar, socializar cosas que están pasando y que la gente pueda darle soluciones. Bueno, el periodismo escolar ahora en redes sociales puede servir para eso. Y brinda también algo muy importante, que es los bajos costos. Sabemos que hay una brecha en el uso de las nuevas tecnologías, hay una brecha también en el acceso a Internet, pero no se gasta papel, se pueden utilizar los teléfonos inteligentes para captar o hacer la captura de los videos y de las informaciones y de los audios. Y lo que se requiere en un Plan Nacional de Formación Docente, esto es esfuerzo del Centro de Recursos para el Aprendizaje, es aprender técnicas de periodismo escolar, que está la bibliografía, la literatura que preparó Jesús Rosa Marcano y que hay toda una corriente, algunas basadas en la experiencia venezolana sobre el periodismo escolar. ¿Qué quiere decir eso? Que existen unas fuentes que hay que cubrir, podemos decir la dirección, los docentes, la comunidad educativa, el entorno inmediato, pueblo, comunidad, barrio o urbanización donde se encuentre el colegio, que son fuentes de información y que los muchachos van a recoger esa información y la transmiten a través de estos nuevos soportes. Además de la cartelera, como dije, donde hay problemas de papel, bueno, en las redes sociales son los soportes, incluso donde podemos expresar lo que hagamos desde el punto de vista del periodismo escolar hacia afuera. Las experiencias positivas de nuestro colegio, si nuestro colegio tiene un huerto, si nuestro colegio tiene algún aporte significativo con la comunidad al cual pertenece, si tiene colaboración con problemas de la comunidad. Imagínense todo lo que pueda hacer una escuela técnica en su trabajo con la comunidad, expresar las escuelas técnicas de trabajo en la parte eléctrica, cómo han contribuido con la comunidad. Esas son noticias que tienen que recoger las niñas, las niñas, los adolescentes, los muchachos, los estudiantes para afianzar en la comunidad la pertenencia que tiene que haber centro educativo y comunidad educativa o urbanización, barrio o pueblo donde está ubicado. Ahora, ¿cómo se organiza una experiencia de periodismo escolar? ¿Cómo materializamos esa idea tan hermosa de que las niñas y los adolescentes se expresen en su preescolar, en su escuela básica nacional, en su escuela técnica, en su liceo? Bueno, tiene que haber un principio de organización. En primer lugar, alguien que sea como el director de lo que vamos a decir que es como la oficina de periodismo escolar o la división de periodismo escolar del centro educativo. Alguien que tenga algún tipo de experiencia en comunicación social, no necesariamente profesional, sino que tenga la inquietud de conocer o de tener el interés de conocer cómo funcionan los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en principio, son mediadores entre una realidad y un público que esté interesado en conocer esa realidad. Esa persona va a organizar un equipo. Un equipo que podemos organizarlo igual que se organiza cualquier medio de comunicación. Un equipo audiovisual, o sea, que tome fotografías, que haga las cámaras. Un equipo periodístico, o sea, que prepare las preguntas, que trabaje las fuentes, que sepa cuáles son las fuentes con el director o el jefe o el coordinador de la división de periodismo escolar de la unidad educativa, que defina qué temas van a tratar la comunidad, el liceo, los logros, las maestras o los docentes, un docente destacado. Y van a organizar las entrevistas o la salida a buscar la información. Es bueno ahora con las nuevas bondades, la nueva tecnología, la información y la comunicación que incluso una sola persona pueda hacer la cámara, pueda hacer la fotografía y pueda hacer la entrevista. Pero claro, siempre asistido con un docente que lleve, como pasaba anteriormente, estamos tratando de reimpulsar desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que toda unidad educativa o toda unidad, todo centro de aprendizaje, llámese colegio, perdón, escuela básica nacional, liceo, o es que la técnica tenga a alguien que haga periodismo escolar. Y se organizan las pautas. ¿Qué son las pautas? Bueno, que entre los periodistas y ese coordinador dicen, hoy vamos a entrevistar a la maestra del mes, hoy vamos a hacer algo de la comunidad, hoy vamos a ser el estudiante más destacado, hoy vamos a hacer alguna experiencia positiva de la escuela y se procede a la salida de esa pauta. Se organiza una salida que puede ser dentro de la propia comunidad, no tiene que ser muy lejano, debe ser de la comunidad porque el periodismo escolar se parece un poco al periodismo comunitario. Se concentran las noticias que se dan en una comunidad, en este caso la comunidad educativa. Repito, la comunidad educativa como ustedes saben es docente, estudiante, directivo, personal obrero y administrativo y la comunidad inmediata. Si está en el barrio Los 70, bueno, es el barrio Los 70 y ahí hay noticias que tienen que reflejar ese periodismo escolar. Una vez que se organizan las pautas, como decía, se proceden a realizarlas. Sale el reportero escolar, el niño, la niña o el adolescente con su camarógrafo o el mismo con su fotógrafo y hacen la entrevista. Después hay un equipo de postproducción o de organización de lo que se hizo en la calle o que se hizo en la salida de cumplimiento de la pauta, que puede ser para editar los videos. Hoy en día los teléfonos inteligentes ahora tienen sus propios editores, pero de repente en una computadora hay programas muy sencillos de edición y después subirlo a un soporte. Subirlo a un soporte que es donde lo vamos a comunicar. Antes, como les decía anteriormente, podía ser un papel, podía ser en un televisor en alguna área del colegio, pero hoy en día lo brindan las redes sociales y lo brinda el Internet. Se monta lo que hicimos en una red social. Lo podemos montar en YouTube, lo podemos mostrar en el IGTV o en el Instagram TV de Instagram o en el Twitter y en el Facebook, que tiene la bondad de poder colocar los videos. También es importante la formación, no solamente de los docentes en materia de periodismo escolar, sino también de los estudiantes, que es una noticia, que es un reportaje, que es una crónica, que es un reportaje o una reseña para audiovisual. Antes decíamos para televisión, pero ahora la gente aprecia más el discurso audiovisual en redes sociales que en televisión o en streaming, o sea, en televisión en vivo por Internet, que en cable o en señal abierta. Eso es otra bondad de la nueva televisión, la información y la comunicación. Y ese equipo de postproducción organiza el video o revisa el texto que va a hacer el estudiante o el periodista escolar, el reportero escolar. ¿Saben qué es muy importante? Como les decía, conocer la noticia, el reportaje, la crónica, porque siempre hay que no solamente concentrarse en lo audiovisual. La gente también lee mucho en redes sociales y hay que organizar entonces el texto que va a ser parte de la reseña, ese audiovisual o esa salida, ese cumplimiento de pauta. Pongamos un ejemplo. Estamos en un colegio, como decíamos, en una escuela técnica que brinda apoyo a Corpoelet en algunos problemas de la comunidad desde el punto de vista eléctrico, que hay experiencias positivas sobre eso. Bueno, el estudiante o la estudiante reportera o periodista escolar va y entrevista a los chicos que han tenido esa experiencia, van y entrevistan a alguien de la comunidad. Si es posible, algún representante de Corpoelet que haya recibido ayuda a esa escuela técnica, hacen el video, hacen el texto y lo entregan al equipo de postproducción. Ese equipo de postproducción hace la edición del video y hace la revisión de los textos. Casi siempre ha acompañado un docente, como decíamos, que se ha preparado en periodismo escolar y después van a la última etapa, que es la divulgación en las redes sociales. Así ya se está haciendo periodismo escolar, como se hace periodismo comunitario, como se hace en algunos países de periodismo ciudadano y se ha notado mucho el impacto que tiene el periodismo escolar para, algo muy importante, la integración de la comunidad inmediata del centro escolar y la comunidad educativa, de la institucionalidad del Estado venezolano representado en la escuela, en el liceo o en la escuela técnica y la comunidad a la cual pertenece, esa escuela técnica, esa escuela básica nacional o ese liceo. Es como una actividad de relaciones públicas. Va a ser muy bonito que la comunidad se vea en lo que hace el periodismo escolar de la escuela y va a ser muy bonito que la escuela se vea representada en la comunidad, reflejando no solamente los problemas que también se reflejan, sino también las soluciones que ha brindado la escuela para su entorno. Otra de las grandes bondades del periodismo escolar, en la experiencia incluso venezolana en los últimos 20 años, donde se han visibilizado a los grupos históricamente invisibilizados, los marginados, los de abajo, es que el periodismo escolar debe servir desde un punto de vista de colonial, desde un punto de vista de liberación, desde un punto de vista de independencia, de ratificación de nuestra soberanía. El periodismo escolar debe servir para esos procesos, como decía el maestro Freire, que, como decía el maestro Luis Antonio Bigot, como decía Belén San Juan, Aristóbulo Isturi, que la educación es para la liberación, para la independencia y la soberanía del individuo, para ser la patria que soñó Bolívar y que nuestro gran maestro Simón Rodríguez le inculcó. Como decía Simón Rodríguez, inventamos de ramos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es que el periodismo escolar sea una herramienta para eso. Tratar de darle visibilidad a esos grupos, como decía, minoritarios, históricamente excluidos, donde la Revolución Bolivariana en los últimos 20 años se ha encargado de hacer eso, de hacer una nueva historiografía, por ejemplo, del Centro Nacional de Historia, de hacer la inclusión social definitiva, como de las personas con algún tipo de discapacidad. El periodismo escolar debe recoger eso en la comunidad. Hay una política nacional de inclusión social, bueno, llevarlo a lo local. Y es muy importante porque el periodismo escolar incluso sirve para eso, desde el punto de vista material. El periodismo escolar, además de visibilizar esos grupos históricamente invisibilizados, debe darle cabida para la producción a esos niños, niñas, adolescentes, que tienen algún tipo de discapacidad para que puedan ser incluidos. Una de las bondades de, por ejemplo, YouTube, es que no es solamente visual, es audiovisual. Y cuando nosotros hagamos una producción audiovisual, tenemos que saber que hay personas que no solamente lo están viendo, sino que fundamentalmente, si tiene algún tipo de discapacidad visual, lo está escuchando. Y igual los textos, si estamos haciendo unos textos, tenemos que entender que esos textos van a ser leídos por personas a otras personas, o que van a ser reproducidos en un sistema braille, van a ser leídos en un sistema de computación para personas con algún tipo de discapacidad visual. Y así todos, imagínense, las escuelas técnicas, las escuelas especiales, por ejemplo, de integración, como se da en la Gran Colombia, pueden hacer que los estudiantes, las niñas, niños, adolescentes, con algún tipo de discapacidad, tengan responsabilidad en la producción del periodismo escolar, haciendo entrevistas, y así sabrán que es una discapacidad que tiene, pero que tiene unas inmensas y muy valederas capacidades para hacer otras cosas. O sea, repito, para visibilizar esos grupos históricamente excluidos, y para que las personas con algún tipo de discapacidad, o ese público que no solamente va a consumir lo que hagamos como periodismo escolar, sino eso que se vean reflejados dentro de las producciones que hagamos como periodismo escolar. Eso es muy importante. Si hablamos de una comunidad educativa, y hablamos que está conformada por docentes, estudiantes, padres y representantes, obreros y administrativos, y la comunidad donde está sentada la universidad, porque, fíjense que hay un libro de su rosa marcano que se llama El periodismo escolar en la escuela y desde la escuela. O sea, ya hay una lugarización, hay una territorialización, y dentro de ese territorio hay una diversidad de otredades, como le dicen ahora, de individualidades, de grupos, y esos grupos tienen que ser visibilizados, pero también tienen que integrarse a la experiencia de la comunicación escolar, del periodismo escolar. Nosotros hablamos de una comunicación inclusiva, hablamos de un periodismo escolar entonces inclusivo, donde se den cabida a esas personas para que se vean representadas en las cosas que hacemos, pero que también sean parte de la producción. Imagínense un niño con alguna discapacidad motora, siendo reportero, imagínense algún niño con algún tipo de discapacidad sonora o audiovisual, haciendo periodismo, se van a sentir útiles, y eso también sirve para una integración futura, para una integración armónica, para su futuro profesional, para su integración a la comunidad. El periodismo escolar da para todos. Jesús Rosa Marcano decía, es infinito, es infinita la utilidad que tiene el periodismo escolar para, como decía anteriormente, la integración de la comunidad con la institución, pero también de las personas, que es muy importante cuando hablamos de inclusión social. Bueno, hasta aquí este abreboca sobre el periodismo escolar, recogiendo la hermosísima tradición histórica que tanto quiso nuestro querido literato, poeta, músico, periodista y cronista Jesús Rosa Marcano, invito a todas las docentes, a todos los docentes a retomar la experiencia del periodismo escolar, que puede hacerse hoy en día gracias a la bondad de la nueva tecnología de la comunicación y la información y las redes sociales. utilicemos estas herramientas para el bien, utilicemos esta herramienta para la enseñanza, pero también utilicemos estas herramientas nuevas para la integración de nuestras unidades escolares, nuestras unidades educativas con la comunidad y entre los miembros de la comunidad. Utilicemos para la inclusión social, por eso agradezco esta iniciativa del Plan Nacional de Formación que lleva adelante el Centro de Recursos para el Aprendizaje. Le agradezco a la profesora Grael Di Jiménez la invitación y los invito a todas y a todos a ustedes a seguir este camino para recuperar, rescatar en este momento de apertura, luego de esta restricción que nos impuso la pandemia, rescatar el periodismo escolar porque lo necesitan nuestras comunidades educativas en todo el país. Yo veo periodismo escolar en Amazonas, veo periodismo escolar en Anzuate, veo periodismo escolar aquí en las barriadas de Caracas, en las urbanizaciones de Caracas, porque es necesario hablar con la gente pero que la gente se va a representar en la escuela y una forma es el periodismo escolar.